Sentencia el gobernador de Puebla, Miguel Barrosa Huerta, que en Puebla no hay presencia de cárteles criminales nacionales que controlen la actividad delincuencial y tampoco existen regiones de las entidades que estén nominadas por grupos locales. No hay presencia en Puebla de cárteles nacionales que controlen la actividad delincuencial. No. Los cárteles nacionales introducen la droga en Puebla. Hemos hecho múltiples detenciones de bandas delincuenciales. Muchas condiciones en los municipios se complican cuando las policías de cada lugar se involucran con esas actividades delincuenciales. Y las autoridades creen que no va a llegar la justicia a ello. Por eso mi recomendación de ayer a los alcaldes y alcaldesas, no pacten nada con delincuentes y no permitan que sus policías se involucren. Conocemos perfectamente cuál es la presencia acá en Puebla del involucramiento de bandas, grupos delincuenciales pequeños, medianos, y los combatimos todo el tiempo. Entonces, pero sí, no hay presencia de grupos nacionales que controlen la actividad delincuencial. Y si vemos el involucramiento de autoridades para permitir eso, se van a llevar sorpresas. Se los digo, ¿eh? Se van a llevar sorpresas. Así es que todos hay que jalar juntos en la lucha contra el crimen. Gobierno de Puebla, un gobierno que siente y piensa como la gente.